¿Qué tal mi gente? Bueno, antes de nada, por supuesto, desearos este feliz domingo y una feliz entrada de semana aquí, en Enrique García, con estos temitas que tanto os interesan. Muchísimas gracias a todos los que se estáis suscribiendo y bueno, vamos con una noticia bastante interesante. Y es que parece ser que el tío de Kate Middleton, justo en este momento en el cual, pues bueno, lo están pasando bastante mal, aprovecha la coyuntura del apellido Middleton para hacerse famoso y participar en un reality, en un gran hermano. Y bueno, yo creo que entiendo que cada persona se tiene que buscar las habichuelas, evidentemente, y él por llevar ahora ese apellido tan famoso allí en Reino Unido, pues bueno, le ha servido como catapulta para, o tú como trampolín, para acceder a un reality, ganar dinero, pero sí que es cierto que es un poco lastimoso, ¿no? El hecho de, bueno, como yo soy el tío de la princesa de Gales, pues me ofrecen esto y voy, ¿no? En fin, una cosa es que fuera elegido sin saber que es él, pero es que lo han elegido por ser el tío de Kate Middleton y al final, pues fijaros, ¿no? Que no es la mejor decisión quizás que haya tomado y sobre todo en este preciso momento, ¿no? Bueno, la sorprendente y polémica decisión del tío de Kate Middleton en el peor momento de su sobrina. Mi gente, antes de comenzar, os invito a que os suscribáis totalmente gratuito, like, campanita, para que os lleguen los avisos de los vídeos en los directos y aquí abajito mis redes sociales. Lo que no necesitaría la madre de George, Charlotte y Luis en este momento es que surja alguna polémica o noticia controvertida relacionada con algún miembro de su familia. La familia real británica no pasa por su mejor momento. La salud de dos de sus miembros más destacados, Carlos III de Kate Middleton, se ha visto resentida y ambos han tenido que pasar por quirófano. El padre de Guillermo y Harry fue operado este viernes, este pasado viernes, 26 de enero, por un agrandamiento de próstata. Parece ser que todo ha sido un éxito, ¿vale? Lo tenéis en Info Influencer, esa información sobre esa operación. En el mismo hospital se encuentra ingresada Kate Middleton, que fue intervenida hace unos días por un problema abdominal. La situación de la princesa de Gale parece más grave que la de su suegro. Kate permanecerá dos semanas, ya lleva 11 días, hay que recordar, de posoperatorio en el centro médico y tres meses de baja. O sea, muchísimo para lo que en teoría es esa operación. Por eso estamos todos extrañados y que tiene que haber algo más, ¿no? Lo que menos necesitaría la madre de George, Charlotte y Luis, en este momento, es que surja alguna polémica o noticia controvertida relacionada con algún miembro de la familia. El que más suele generar este tipo de situaciones es su tío Gary Goldmich, hermano de Carol Middleton, quien ha sido protagonista de varios escándalos a lo largo de los años. Y para disgusto de su sobrina, sí, ha sido él precisamente el que ha puesto de nuevo en el centro de la atención mediática. Según informa de Sam, fuentes pertenecientes al programa Celebrity Big Brother de ITV han negociado con Goldmich su participación en este formato de telerrealidad. Se han desvelado en el medio británico, el empresario ha firmado un suculento acuerdo con el que los productores se han mostrado encantados. ¡Guau, ¿no? Al final, verá, no se imaginaron, ¿no? Básicamente esto es igual que en su momento, ¿no? Cuando era princesa, la reina Leticia actual, ¿no? Pues cuando era princesa, que un tío suyo, ¿no? Hubiera ido a un gran hermano. Claro, el interés que hubiera generado hubiera sido bestial, ¿no? Según ha desvelado en el medio británico, el empresario ha firmado un suculento acuerdo con el que los productores se han mostrado encantados. Como decía, los vínculos de Gary con la familia real y su llamativa forma de ser caracterizada por decir lo que piensa sin filtro es el mejor de los reclamos para generar audiencia. O sea, fijaros que para colmo de que ya es alguien que genera interés de por sí por ser el tío de... Estamos hablando de que para colmo se le une, que se le va la lengua, que es una persona que no tiene filtro y que dice las cosas tal como las piensa. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, en un 24 horas, como sabéis, que es un gran hermano, el hecho de que le pregunten cosas sobre su sobrina o sobre la realeza o sobre alguna anécdota, pues quizá la cuente. Quizá la cuente y, bueno, tengamos alguna noticia inesperada, ¿no? Se espera que el programa sea emitido en marzo y según las fuentes del programa consultadas por The Sun, Gary está ansioso por aparecer en él. Hoy finalizó los términos de su trato y no ve la hora de entrar en la casa. En los últimos tiempos, Gary Goldmich ha sido noticia sobre todo por sus fuertes críticas públicas a los sases, o sea, fijaros, ¿no? Es decir, que no se calla ni una y que igual que ha hablado de los duques de sases, en este caso de Harry y Meghan Markle, pues evidentemente entendemos, entendemos que se va a seguir leyendo de la lengua que además es su momento, ¿no? Fijaros que tampoco es una persona del todo joven, con lo cual va a aprovechar su momento de ahora empezar a hacer caja, la que a lo mejor no ha hecho hasta ahora. No sé a qué se dedica, también os digo la verdad, no tengo ni idea. Pero bueno, un suculento contrato que luego puede vivir de la televisión como colaborador, ya sabe cómo funcionan estas cosas. Llegó a describir al príncipe Harry como petulante y egoísta. Es verdad que, bueno, muchos pensamos que puede ser así, pero un tío de Meghan Markle que se dedica a decir estas cosas, pues en fin, ¿no? Hay que ser un poquito más, ¿no? Intentar ser más políticamente correcto y dejar a un lado, oye, que no afecte esto a mi sobrina, ¿no? Las fuentes añaden que Gery ha dejado claro que hablará de todo y de cualquier cosa y es bastante franco cuando se trata de Harry y Meghan, podría ser el oro de la televisión e ITV, lo sabe, motivo suficiente de preocupación para Carlos III y su familia. Es lo que os digo, cualquier cosa que sepa de la familia, de cuando era pequeña Meghan, de cualquier chorrada que quiera contar, imaginar lo que puede salir de ahí, ¿no? Bueno, a sus 58 años, Grigolmich ha estado casado en cuatro ocasiones y en 2017 fue multado con 5.000 libras por agredir a su esposa. Pues mira, yo simplemente por este hecho, por este hecho de que haya agredido a una mujer en algún momento de su vida, sinceramente para mí todo no vale. No entiendo por qué se le ha llamado, porque para mí con esto, con esto que ya tiene a sus espaldas y se sabe, y se sabe, no sé cómo realmente han llamado a este señor, sinceramente. Os lo digo, yo no lo hubiera llamado nunca, sinceramente. Bueno, Julie Ann Brown, tras una noche de borrachera, millonario y jefe de una exitosa empresa de selección de personal, Gary, habría sido pillado por una cámara oculta ocho años antes fumando marihuana y enifando cocaína en su lujosa Villa de Ibiza. O sea, fijaros que es un personaje bastante curioso, ¿no? Según la prensa británica, está a punto de publicar un libro que ha escrito para dar voz a la familia Middleton y defenderse de las afirmaciones de Harry en sus explosivas memorias. Según publica la revista OK Magazine, vamos, que estoy viendo que es un personaje, pero de los gordos y que nos va a dar muchísimo contenido. Estoy viendo también porque no se va a callar una. Y en un gran hermano es lo que os digo, o sea, va a estar 24 horas. Ya sabéis que no es lo mismo, una entrevista que se va a pim pam, muy preparadita, a 24 horas que te pregunten, estando guay, tranquilo, incluso ya sabéis, en la época de fiesta de gran hermano que os ponen alcohol, que música, que te vienes arriba, pim pim, empiezas a contar, ¿no? Bueno, en el punto de mira de Golmich estarían sobre todo los duques de Sassez de quienes se ha autoproclamado adversario desde que la pareja se atrevió a atacar a su querida sobrina. Bueno, a ver, yo entiendo, yo entiendo que él se haya erigido como el tío para defenderla. Yo no sé qué va a contar, no sé si va a contar algo malo de Kate Middleton o no, ¿no? Pero me parecería muy desleal, ¿no? El hecho de aprovechar la coyuntura de que ahora se ha hecho ella muy famosa por ser la princesa de Gales. Y que él aproveche eso como para hacerse famoso, hablando mal de tercero. Mira, si él entra en el reality y no comenta nada de Kate Middleton, hasta lo veo normal. Pero de ahí a que aproveche la coyuntura para hablar mal de, insisto, que aunque no me caiga del todo bien Harry y tal, pero lo vería un poco sucio, ¿no? Ahora bien, lo que os he dicho antes, si ha tocado un pelo una mujer, es una sentencia, lo sabe todo el mundo, está en la prensa, de verdad, no sé cómo se les ha ocurrido brindarle esta oportunidad a este señor, es lamentable. Mi gente, estaré al tanto de la última hora sobre este tema y sobre cualquier estado de salud que vaya a decir por algún tipo de comunicado, informaciones a la prensa, porque por ahora no se sabe nada, hace 11 días de la operación de Kate Middleton, parece ser que el Rey Carlos III va a estar un par de días, se operó el viernes, con lo cual en teoría entre hoy domingo y mañana lunes se viejo dos días. Entre hoy domingo y mañana lunes le darían en teoría la alta, si todo está normal. Parece que sí, que fue un éxito la operación. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.